Música Cuando me amabas, yo no puedo entender, pero ahora estoy, que se llegue a olvidar lo que pasó, me acordaré de ti, cada mismo amor, es fácil, pues me llevo aquí el corazón, lo que no sucedió, no se puede olvidar, es lo más bello que has dejado en tu lugar, en la vida se nos marca, una línea que es la pauta, a seguir en el camino de una historia, pero a veces se equivoca, todo es color de rosa, tenemos que seguir como hasta otro lugar, que yo no puedo entender, pero ahora estoy, que se llegue a olvidar lo que pasó, me acordaré de ti, cada mismo amor, Es fácil, pues me llevo aquí el corazón, lo que no sucedió, no se puede olvidar, es lo más bello que has dejado en tu lugar, Música Me acordaré de ti, cada minuto amor, amor, me acordaré de ti, es fácil, pues te llevo en el corazón, me acordaré de ti, cada minuto amor, Música Música Me acordaré de ti, cada minuto amor, es la historia de un amor, como no hay otro igual, y por eso voy a cantar así, me acordaré de ti, cada minuto amor, Cada minuto amor, cada minuto amor, me acordaré de ti, cada minuto amor, cada minuto, cada instante, Música Música Me acordaré de ti, cada minuto amor, cuando tú pasas por mi lado, oye, el corazón a mi me late, me acordaré de ti, cada minuto amor, es que tú eres mi bombón, bombón, es que tú eres mi bombón, mi bombón de chocolate, Música 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 Sin mi cariño me acordaré de ti Me acordaré de ti Quiero besarte, oye y también acariciarte Cada minuto, cada segundo amor Como el posible y la dinamita Te necesito y tú me necesitas Cada minuto, cada instante Algo que hago amor, es recordarte Que tú eres mi bombón, mi bombón de chocolate Y cuando pasas a mi lado, mi corazón a mi delante Cada minuto, cada minuto, cada minuto Oye mamita Y eso sigue Y eso sigue Y eso sigue ¿Qué encontraré de ti? Cada minuto, cada minuto, cada minuto Quiero besarte, acariciarte y luego amarte Cada minuto, cada minuto Cada minuto, cada minuto, cada minuto Y eso sigue Y eso sigue Y eso sigue Y eso sigue O sea O sea O sea O sea O sea O sea